Este albergue, moderno y colorido, está situado a 50 metros de la playa de la isla de Olbox y ofrece un jardín con hamacas y una terraza en la azotea con vistas a la isla. Las habitaciones son amplias y cuentan con conexión wifi gratuita y baño. Las habitaciones del Tribu Hostel, privadas y compartidas, presentan una decoración estupenda y cuentan con mosquitero. La ropa de cama está incluida y hay toallas disponibles por un suplemento. El Tribu dispone de cocina compartida y zona de barbacoa. Los huéspedes pueden tomar clases de kitesurf o disfrutar de noches de cine y sesiones de has en el bar. El personal también puede proporcionar mapas e información sobre la isla. El Hostel Tribu está situado a solo tres calles del centro de la localidad pesquera principal de Olbox. En las inmediaciones se encuentra la laguna Yalau, ideal para avistar delfines y aves exóticas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com